El guardián entre el centeno 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 No solo la idea de un guante de béisbol que contenga poemas es extremadamente imaginativa Sino que además nos confiere o por lo menos al lector atento Una idea clara de la poderosa sensibilidad de Holden La sensibilidad de las historias Si leemos cuidadosamente la obra El guardián entre el centeno Nos daremos cuenta que Holden no dista mucho de una moderna sherezada Y que nosotros como sultanes de las mil y una noches Estamos a la espera de una nueva historia A pesar de ser una suerte de monólogo nunca cae en la monotonía y logra mantener un ritmo fluido y natural Esto en parte recae en el carisma de Holden Quizá algo que refleja con precisión la obra de Salinger es la montaña rusa de emociones que es la adolescencia Holden pasa de la alegría al llanto Llora varias veces con una pena casi natural a la que se está acostumbrado Y es que si hemos prestado atención a lo que nos ha dicho Nos hemos dado cuenta que Holden es un muchacho completamente sólido A final de cuentas lo que más le agradecemos a Holden es su honestidad Incluso podríamos pensar en él como el clásico antihéroe que Debido a la imposibilidad de salir del sistema que tanto aborrece Decide participar de este para su beneficio, para su supervivencia Degradándose a la vez pero sin perder el todo sus valores ¿O acaso podríamos entender en la imaginación activa de Holden En su necesidad por relatar historias Un mecanismo de fuga de la realidad insoportable y falsa en la que vive? Cínico o honesto Lo cierto es que Holden es, como pocos Un personaje que parece vivir más allá del libro que habita Este es quizá el mayor legado del Guardián entre el Centeno Una obra que, sin duda, seguirá siendo actual y seguirá atrayendo a muchos más lectores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!